El regreso a casa. Bienvenidos a un programa de regreso a casa. Me llamo Marcos Grotay, soy el anfitrión de este programa en el cual tengo el gran privilegio de presentarles a personas quienes por su gran amor por Jesucristo han regresado a casa a la iglesia católica. O en algunos casos habían sido parte de la iglesia y se alejaron y regresaron una vez que volvieron a descubrir la belleza de esta iglesia. Estamos aquí hablando desde la capilla universitaria del seminario de San Patricio en Mainouth, Irlanda. Y el día de hoy nuestro invitado es el Dr. Gerard Casey, quien es director de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Dublín. Del Colegio Universitario. Del Colegio Universitario de Dublín en Irlanda. Dr. Casey, es un gusto tenerle en el programa. Es un gusto estar aquí. He tenido el privilegio de llevar a cabo un número de entrevistas aquí en Irlanda. Estoy ansioso de escucharle porque sé que usted y yo compartimos varias cosas como católicos. Como el compromiso con el movimiento Pro Vida. Pero antes de comenzar el diálogo, me gustaría invitarle a que nos dé un pequeño resumen sobre el comienzo de su recorrido espiritual. Bien, soy resultado de los años 50. Nací en 1951 y me crié en Irlanda en los años 50. Todavía vivíamos bajo el racionamiento después de la guerra. Esto no es una novela triste a propósito. No estábamos tan mal. Pero es casi imposible que la gente se dé cuenta cómo era Irlanda en los años 50. Especialmente desde el punto de vista católico. En Cork, que es de donde yo soy, yo vivía en lo que ustedes llamarían el centro de la ciudad. Todo el mundo iba a misa. No era ningún problema. Recuerdo que la última misa del domingo de las 12 en la parroquia local siempre estaba totalmente llena. Todo el mundo iba, desde los más devotos hasta los casi criminales, hasta el borde de la puerta. Totalmente lleno. Pero ninguno de nosotros pensaba que era algo extraordinario. Teníamos procesiones de Corpus Christi en la ciudad. Cerraban las calles y ponían el altar y la cruz. Entonces, se congregaban 80 mil personas ahí y nadie pensaba que era algo extraordinario. Lo extraordinario hubiera sido que alguien se hubiera negado a ir a misa en su parte del país. ¿Tenía vecinos que eran protestantes? Había muy pocos. De hecho, mis antecedentes son interesantes porque mi madre era de la iglesia de Irlanda, la cual es anglicana. Ella se convirtió cuando se casó con mi padre. Así que, mis antecedentes son mixtos. Pero la idea me era familiar, pues conocía la comunidad de la iglesia de Irlanda de una manera en que la mayoría de los católicos no conocen. Pero también fue el caso, recuerdo que durante la cuaresma teníamos las misiones, lo cual era dramatizado en cierta manera. Pero no era nada extraordinario. Durante la semana de cuaresma, para los hombres y los jóvenes mayores de 13 años, cerraban las cantinas y cerraban los cines. Y no era porque hubiera alguna ley o por algún motivo legal, simplemente nadie habría ido. Simplemente era así. Los bailes y celebraciones públicas simplemente no ocurrían durante la semana de cuaresma, solamente los domingos. Y esto era la norma. Ahora lo mismo en retrospectiva y me doy cuenta cuán extraordinario era. Es sorprendente. Lo miro y no lo creo. Así que, esa fue la situación en la que me crié. Tuve una crianza normal, iba a la escuela, aprendí el catecismo, tomé el examen bajo el ahora legendario obispo de Cork, Cornelio Luzzi, a quien le teníamos mucho respeto y temor, pero quien de hecho era muy bueno. Tenía una reputación de ser muy estricto, pero nunca me dijo nada a mí. Fui bautizado, hice la primera comunión y fui confirmado. Así fueron las cosas hasta que llegamos a mediados de los años 60. Los años 60 fueron como una catarata. Quiero regresar y hacer un par de preguntas. Cuando miro en retrospectiva y reflexiono sobre esa época, en nuestras discusiones con algunos de nuestros invitados y también algunas de mis lecturas sobre Irlanda, escuchemos acerca de esta cultura. Era como el aire. Uno estaba involucrado en el sistema. Pero, ¿a veces el problema con ese tipo de sistema era que se podía considerar común que el catolicismo fuera algo externo? Claro que sí. En lugar de interno. Es bastante común. La imagen que estoy pintando es casi como de película de nostalgia en donde el sol siempre brillaba y el tiempo siempre era bonito y nunca llovía. Pero era muy obvio por lo que sucedió después que había algo que estaba mal. Porque tuvimos una experiencia como de colapso. Una especie de colapso interior. Demuestra que, aunque no lo sabíamos en aquel entonces, existían problemas bastante serios. Había mucha externalización. Había mucha gente que era lo que hoy en día llamamos católicos culturales que simplemente se estaban conformando. Si la sociedad hubiera sido hindú o musulmán, habrían estado en la misma posición. Se habrían conformado de la misma manera. Y si la cultura es mayormente secular hoy en día, se conforman de la misma forma. Así que teníamos presente ese mismo tipo de conformismo no pensante. Creo que la mayoría de la gente es conformista la mayoría del tiempo, de todas formas. Y ese es el problema. En esa época estaban conformes con ser católicos. Por lo menos de forma exterior. Así que existía un problema. Entonces, si había cualquier duda, por ejemplo, si había gente que no estaba de acuerdo con lo que se estaba enseñando. O con lo que estaban haciendo como católicos. Es algo que por lo general se lo guardaban. Porque era la cultura. Era la forma de vida. Y otra cosa que mencionó acerca de su imagen del obispo como una figura algo estricta. A veces, esa también es la imagen que percibimos de los sacerdotes, monjas y religiosos de esa época. Nuevamente, lo miramos en retrospectiva con cierta amargura de parte de ciertos autores. O de hecho, era tan común en esos días. ¿Solían ser más estrictos? Bueno, existía cierta actitud de severidad, pero creo que ha sido exagerada. Asistí al aniversario 150 de lo que fue mi escuela primaria, la cual es administrada por los hermanos de la presentación. Y no había visto a los hermanos durante más de 30 años, quienes en aquella época me parecían gigantes. Y ahora los veo más bajitos que yo. Parecen no haber cambiado, solo están un poco más viejos. Pero no, la gente pasa por malas experiencias. Eso es obvio. Pero de hecho, mi experiencia fue una de gran tolerancia. En mi escuela primaria no teníamos educación secundaria gratis en aquel entonces. Y mi familia no era acomodada de ninguna manera. No tenían dinero para mandarnos a la escuela secundaria. Así que, si yo hubiera terminado con mi educación a los 12 o 13 años, ellos lo habrían aceptado. Pero los hermanos decidieron que había algunas becas disponibles a través de la ciudad y el condado de Cork. En aquel entonces, la población era alrededor de un cuarto de millón. Así que, se pueden imaginar el número de muchachos que habíamos. Y había 12 becas disponibles. Caray. Así que decidieron que íbamos a recibir becas. No les preguntaron a nuestros padres. Tampoco fuimos consultados. Simplemente, nos informaron que íbamos a competir por las becas. Y teníamos que ir los sábados por la mañana. Nuevamente, no sabíamos cuán agradecidos deberíamos estar. Esencialmente, cualquiera que mostrara inteligencia superior a un mosquito era puesto en la clase para competir para las becas. Se fue reduciendo poco a poco. ¿Sabes cuántas becas ganamos en mi clase en una sola escuela de 12? No sé, 7. Y creo que yo fui el último. Raspando. Así que, una de las cosas, nuevamente, hablando del aniversario 150, lo he dicho antes, pero quiero volver a agradecerles a los hermanos. Ellos entregaron su tiempo. No les pagaron nada adicional. Ciertamente, no recibieron nuestra apreciación y nuestra gratitud en aquel entonces. Pero su compromiso era ser lo mejor posible para los muchachos bajo su cuidado. Ahora, es muy notable si uno piensa al respecto. El espectro de habilidades de los muchachos en la escuela variaba ampliamente. Y si uno no tenía bastante materia gris, les bastaba que uno saliera sabiendo leer y escribir y realizar aritmética simple. Insistían en que todos, por lo menos, aprendieran esas habilidades. Es mejor que hoy en día cuando en algunos casos tratan de enseñar todo menos eso. Así es. Es extraordinario. Pero ellos insistían en que si uno tenía la habilidad y uno no tenía la inclinación a usarla, ellos trataban de convencerlo a uno, como fue el caso conmigo. Así que ellos insistieron. Y fue una suerte para mí porque si no, no hubiera tenido una carrera académica. Así que muchas gracias a los padres de la presentación. Pero mi propia experiencia, estuve pintando una imagen de los años dorados. Pero mi propia experiencia creo que encapsula hasta cierto punto mucho de lo que estaba mal. Porque cuando llegué a la edad de 15 o 16 años, descubrí la filosofía cuando tenía 16 años. El primer libro que leí fue el libro de Bertrand Russell, ¿Por qué no soy cristiano? Y tuvo un efecto tremendo sobre mí. Fue asombroso. Fue como si hubiera abierto una ventana hacia un mundo del cual yo no sabía nada. Me mostró personas que pensaban cosas que yo nunca antes había visto. Sacó a la luz ciertas preguntas. Y lo verdaderamente asombroso fue que no podía encontrar respuestas que me satisfacieran. Yo tenía una mente inquisitiva, como muchos la tienen. Hice preguntas y las respuestas que obtenía por lo general eran algo así como, no hagas preguntas, simplemente haz lo que te dicen. Y eso no era satisfactorio. Y después de alrededor de seis meses o un año de preguntar y leer, decidí que todo esto del catolicismo era pamplinas. No tenía base. Intelectualmente no tenía defensa, así que renuncié a ello. A propósito, renuncié al catolicismo en un momento en el cual, como dice el dicho, no era popular ni lucrativo, y me volví un conformista. Reusaba ir a misa, reusaba fingir que iba a misa. No me volví activista tampoco. No cargaba letreros ni nada por el estilo, sino que simplemente no lo hacía y causó una división enorme. ¿Te refieres a su familia? Sí, dentro de mi familia. Absolutamente me reusí al hacerlo. Cuando ellos iban de visita a las casas de personas, yo simplemente reusaba ir. Les decía que no tenía intención de ir. Les decía que no querían esas cosas, que sería hipócrita de mi parte. No armaba ningún tipo de escándalo, pero no quería ir. La experiencia que tuve fue que cuando yo decidí ponerme a empujar lo que parecía ser una fortaleza inexpugnable, me pareció que así era. Ahora también había un elemento personal ahí. No voy a entrar en todos los detalles, pero dejando eso de lado, tenía preguntas intelectuales genuinas y simplemente no estaba obteniendo respuesta. Pero es interesante. En Caja, teniendo en cuenta la cultura que describió, todo el mundo lo hacía, si tuvieran un verdadero entendimiento interno de lo que estaba haciendo o no. Así que cuando usted empezó a cuestionarlo, la gente le decía, no, no lo cuestiones, simplemente hazlo. Pero nuevamente, la diferencia fue la escuela. Cuando asistí a la escuela secundaria, cambiaron el programa. Cuando estuve en el primer y segundo año de la escuela secundaria, cuando tenía 13 o 14 años, estábamos estudiando la apología de Sheehan. Era algo estándar, pero luego decidieron modernizarse y ponerse a la moda. Fue por la misma época, eran los años 60. Así es, era la corriente. Esto fue lo que sucedió. Éramos algo rebeldes, como era de esperar. Tengo que enfatizar que era una muy buena escuela. Pero la clase de religión duraba media hora al día. Era de 10 y media a 11 de la mañana. Y después teníamos receso de 11 a 11 y cuarto. Íbamos al comedor a comer un muñuelo y tomar cocoa. Y cierto día decidimos, después de clase, privarnos de la clase de religión. Simplemente salimos y nos fuimos al comedor, esperándose reprendidos. Y esto fue lo que pasó. Nadie vino a buscarla. Ahora, ¿qué quería decir eso? Creíamos que todo eso era pamplinas. Pero ahora nos estaban confirmando que a quienes nos enseñaban tampoco les importaba mucho. Hubiera sucedido lo mismo si hubiera sido la clase de matemáticas o la clase de latín. Nos habrían buscado inmediatamente. Pero nadie vino a buscarnos. Interesante. Así que esa fue mi experiencia a esa edad. Y eso más o menos lo confirmó. ¿Porque los profesores mismos estaban teniendo dudas? No quiero culparlos a ellos. No quiero impartir un veredicto moral. Yo sé cuán difícil era, incluso para aquellos que eran creyentes. Especialmente con un grupo de malcriados como nosotros. Lidiar con nosotros era difícil, te lo puedo asegurar. Puede que simplemente no hayan tenido ganas de discutir con nosotros y simplemente se rindieron de manera tranquila. Pero eso me impactó mucho. Así que eso confirmó para mí que se trataba de un tigre de papel y de que no había nada detrás de ello. Y eso más o menos continuó. Entonces se concentró en la filosofía. Me concentré en la filosofía. Así que leí mucho sobre la filosofía a partir de entonces hasta la edad de 20 años. Una vez que salí de la escuela, no fui a la universidad. Odiaba los estudios. Lo consideraba un encarcelamiento involuntario. Estaba interesado en preguntar acerca de la naturaleza de las cosas y el significado de las cosas. Y ellos nada más querían que aprendiera lo que ellos enseñaban. Así que no me interesaba. Con excepción de literatura inglesa, en la cual teníamos profesor muy bueno. Aparte de eso, no me interesaba. Así que no tenía ninguna intención de volverme a encerrar. Si la educación se trataba de eso, yo no la quería. Así que me dediqué a leer. Me ganaba la vida tocando música. Tenía suficiente para vivir. Vivía en casa y le daba la mitad a mi madre. Me iba bien y me dediqué a leer y leer y leer. Todo tipo de literatura. Literatura rusa y obras de teatro francesas. Y lo disfruté mucho. Y después, cuando tenía alrededor de 20 años, pensé. Esperen un momento. Esto no me hace feliz. De hecho, no estoy encontrando las respuestas que busco en la filosofía. No me estaba dando cuenta que estaba poniendo demasiado peso en la filosofía. Porque el tipo de respuestas que buscaba, no las puede dar. ¿Fue el ecléctico en la filosofía? ¿Leí de todo? Por supuesto. ¿O estaba inclinado en una dirección en particular? No, no, no. Leí de todo. De hecho, puedo decir lo siguiente con orgullo. De hecho, creo que soy la única persona en existencia que ha leído el ensayo sobre la existencia humana de John Lockhart. De tapa a tapa, los dos volúmenes. Creo que lo debería decir con vergüenza porque uno no está supuesto hacer eso. Uno está supuesto leer solamente extractos, pero yo no lo sabía. Me lo leí todo. Leía Descartes, Salón, Berkeley, Herm. Leí bastante filosofía antes de los 20 años. Pero renuncié a todo eso. Y vendí todos mis libros como una especie de símbolo existencial de renuncia. Y pensé, puedo estar triste por mi cuenta sin ayuda de nadie. No me hace falta ningún esfuerzo. Así que vendí mis libros y me dije, ya no voy a pensar más al respecto. Son pamplinas. Y más adelante me encontraba trabajando en Holanda. Tenía 23 años. Fue tres años después. Y tuve una experiencia como de náufrago en una isla desierta. Porque estaba trabajando en una fábrica de cerveza. Lo irónico, y los televidentes no lo van a creer, es que yo no bebo. Nunca he bebido. No lo hacía entonces, sino lo hago ahora. ¿Y es irlandés? Me hacen esa pregunta todo el tiempo. Me pueden hacer una prueba. Pero solía trabajar en una fábrica de cerveza donde destilaban un tipo de cerveza pilsener horrorosa. Que incluso para mí, como irlandés, era terrible. Pero igual yo no bebía, así que no me importaba. Me encontraba en este lugar en donde la mayor parte del día yo estaba solo. Me dedicaba a limpiar los tanques de cerveza que tenían que ser desinfectados. Es una historia que te puedo contar otro día. Pero el hecho es que me encontraba solas el día entero. Y hablaba solo un poquito de irlandés, pero no mucho. Lo suficiente para decir buenos días y qué hay para cenar. Y qué tal estuvo la película. Pero no como para hablar sobre nada trascendente. Así que casi durante un año entero, fue como si estuviera en una isla desierta. Lo irónico de la situación era que yo estaba rodeado de gente. Incluso en una isla desierta, uno no espera estar rodeado de gente. Si uno está rodeado de gente, la expectativa es que uno socialice con ellos. Pero de hecho, yo estaba solo en medio de los demás. Y todo el tipo de preguntas se hace la gente y que tal vez reprime. ¿Esto es todo? ¿La vida tiene algún significado? ¿Se trata de un día tras otro? ¿Lo que yo haga hace alguna diferencia? ¿Cuál es el significado de todo esto? Ese tipo de preguntas. Y no podía evitarlas. No tenía distracción. Ni siquiera podía usar un radio a transitores porque las paredes eran demasiado gruesas y no llegaba la señal. Estaba materialmente solo conmigo mismo y sinceramente no fue algo bonito. Y pensé, esto no puede seguir así. No puedo continuar así. Y en ese tipo de situación me pareció que había solamente dos opciones. Si tus televidentes me perdonarán por decir esto. La primera era emborracharme y permanecer así. O distraerme, tomar drogas o hacer algo así. Para dejar de pensar y ausentarme. La otra opción era enfrentarme a ello. Así que regresé a casa, a Irlanda. Trabajé durante un año. En aquel entonces no teníamos vacaciones pagadas. Ahorré dinero y fui a la universidad porque pensé que ahí iba a encontrar gente con quien platicar. Tenía 24 años. Y lo hice y la pasé muy bien. De hecho, la pasé tan bien que me dio un poco de vergüenza cuando me otorgaron un diploma. Me pareció que no había sufrido lo suficiente. ¿De qué se graduó? De filosofía. En filosofía. Sí, mi carrera fue la filosofía. También estudié literatura y lógica y arqueología y otras cosas. Así que saqué mi diploma y me divertí mucho. Mis instructores me sugirieron que hiciera un posgrado. Nunca se me ocurrió. Pero conocía a algunas personas. Había uno que era miembro del equipo académico de Notre Dame. Yo estaba muy impresionado con esa persona. Con su competencia y sus conocimientos y su habilidad. Sabía acerca de todo. Era una persona muy competente. Así que postulé a varios lugares y recibí varias ofertas. Recibí una oferta de Toronto. Pude haber sacado mi posgrado en Canadá y también de la Universidad de Notre Dame. La cual acepté sin saber mucho sobre ella, excepto a esta persona. A la vez, ese mismo verano, me casé a la misma vez que estaba tomando exámenes. Así que entre examen y examen me casé. Terminé mis exámenes en septiembre. No sabía cuáles habían sido los resultados. Me subí a un avión y llegué a los Estados Unidos a la edad de 27 años. Me impresionó mucho Nueva York. Tuvimos que pasar la noche ahí. Perdón. Continúa. Me imagino que durante todo este tiempo la fe en la iglesia, todo eso seguía siendo... Para mí era una cuestión muerta. Yo ya había resuelto ese tema a la edad de 16 o 17. No había nada más que encontrar allí. No había nada que tuviera valor. Como dijo William James, era una cuestión muerta. Había gente interesada en esas cosas, pero yo no. Yo ya había lidiado con esos asuntos hasta donde me importaba. Yo ya había lidiado con esos asuntos. Para mí estaban muertos y yo estaba ocupado con otras cosas. Entonces, ¿su matrimonio...? Me casé por lo civil. Bien. En Irlanda e incluso en los años 70 eso era escandaloso. Y las familias de ambos querían que nos casáramos por la iglesia. Yo rehusé. Les dije que bajo ninguna circunstancia. ¿Su esposa estuvo de acuerdo con eso? Sí, sí. Y te contaré el resto de esa historia más adelante. El punto es que el hecho de que hubiera ido a Notre Dame no tenía nada que ver con el hecho de que fuera una universidad católica. No, para mí hubiera sido algo negativo. Así que llegué ahí y tuve cinco años maravillosos en Notre Dame. La hospitalidad fue tremenda. Me recibí una familia anfitriona que me adoptó durante tres días. ¿Le tomó gusto al fútbol americano? Sí, llegué el día de la inauguración de la temporada de 1978. Lo recuerdo porque Notre Dame perdió ante Missouri 3 a 0. El entrenador era Dan Divine. Recuerdo que estuvieron de luto durante un par de días después de eso. Yo no era muy fanático, pero aprendí a tomarle gusto al fútbol americano. De muchas maneras fue maravilloso. Nos hicieron sentir muy bienvenidos. Y entonces fue cuando las cosas empezaron a cambiar. La Virgen obviamente tuvo algo que ver. Tiene que ver con varios niveles. En el nivel humano, lo primero fue que descubrí que muchos de mis compañeros de posgrado eran cristianos. Muy pocos eran católicos. La mayoría eran protestantes de distintas denominaciones. Wesleyanos, metodistas, bautistas de varios tipos. Pero eran creyentes. Y eso fue lo que me asombró porque yo creía que solamente la gente tonta creía. Tenían que ser tontos. Pero estas personas no lo eran. Y creían. Para mí fue un conflicto existencial. Me hizo pensar. Y muchos de ellos estaban trabajando en el área de la filosofía, en la religión. Estudiábamos en el séptimo piso de la biblioteca, en el ala oeste. ¿Sabes? En donde hay una imagen de Jesús. Teníamos nuestro grupo de estudio ahí. Y yo solía ir ahí y hacer cualquier cosa menos trabajar. Que los demás estudiaran. A menudo surgían conversaciones sobre algún punto de la doctrina cristiana. O este otro punto de la doctrina cristiana. Sobre el bautismo de los infantes o cualquier tema, como los distintos tipos de gracia. A mí me pareció un tipo de juego intelectual y no tenía ningún interés en eso. No me importaba. Excepto que ocasionalmente, y no lo digo de mala manera, decían cosas como... Por lo menos no estamos tan mal como esos católicos. Por ejemplo, sobre el tema de la gracia. Decían que los católicos eran como una gasolinera de gracia. La gente iba los domingos para llenar su tanque de gracia para que le durara el resto de la semana. Venían a llenar el tanque y también traían latas para llenar. Entonces me dije, esperen un momento. No me importaba que condenaran a la iglesia. Pero mi sentido de la justicia no me permitía que la condenaran por los motivos erróneos. Así que me ponía a pensar sobre mis días de catecismo y decía, la gracia. Veamos. Si recuerdo bien, existen dos tipos de gracia. No me acuerdo del nombre. Me parece que no hay conflicto entre los católicos y los protestantes. Como si al final adquiriéramos la gracia y después le pasáramos la cuenta a Dios. Estoy seguro que el final siempre va a ser la iniciativa de Dios. Existe cierto tipo de geometría. Pero lo único que tenía era una memoria vaga del catecismo que me habían enseñado. Y para mí se volvió una especie de juego que continuó durante varios años. Así que me volví una especie de defensor de una fe que no era mi fe, sino la fe de otros. Pero me volví un defensor de la fe. Y a menudo me encontré en aprietos verdaderamente. No sabía qué decir. Entonces les decía, está bien muchachos, tiempo fuera. Continuaremos esta discusión mañana. Y entonces me dirigí a la librería con la esperanza de encontrar algo que me ayudara. Y me topé con los fundamentos del dogma católico de Louis Ode. Encontré una buena respuesta, ¿no crees? Y eso se volvió mi arma secreta. Lo llevaba escondido entre las ropas. Así que cada vez que me metía un dilema, iba y leía el libro y encontraba la respuesta. Lo curioso de todo esto es que era completamente externo. O sea, yo no era un creyente. Ni siquiera me acerqué a ser creyente. Pero me volví una especie de partícipe de esta conversación. Y mi interés por las habilidades intelectuales de mis compañeros estudiantes cristianos siempre estuvo presente. Así que eso continuó durante bastante tiempo. Iba a decir que es casi como yo, como norteamericano, cuando me mudé a Irlanda. Y la gente hacía comentarios sobre los norteamericanos, criticando a los Estados Unidos. Y puede que yo no hubiera tenido ninguna lealtad hacia los Estados Unidos, pero lo que estaban diciendo no era cierto. Entonces les decías, no, así no son las cosas en Estados Unidos. O no, tenemos 50 jurisdicciones. Querías corregirlos sobre los hechos. Exactamente lo mismo que me sucedió. Iba a preguntar, hubo algunos maestros de filosofía que eran buenos católicos. Esa es la parte interesante. Ralph McInerney estuvo enseñando. Ralph McInerney estuvo enseñando y después fue muy supervisor. Es otra historia. Bien, bien. Sí, había gente muy buena en aquel entonces. La Facultad de Filosofía de Notre Dame estaba recuperando, siempre ha mantenido una especie de presencia ortodoxa entre los miembros de su equipo. Pero estaba alentando de manera activa gente como Fred Fredoso y otros a que volvieran, a diferencia de otros que no voy a mencionar. Pero a mí no me importaba, no me molestaba. Yo estaba bastante contento. Ellos hacían sus cosas y yo por mi lado iba a clases. Y si no me gustaba una clase, simplemente me salía y la cambiaba por otra. Las cosas parecían interesantes. En 1980 nació mi primer hijo, Brendan. Y esto tuvo cierto efecto. Tener hijos. Dicen que cuando uno se casa es como cambiar de compañero de cuarto. Pero tener un hijo le cambia la vida a uno. Porque recuerdo que tres días después de haber nacido mi hijo, todavía me encontraba en estado de euforia. Y estaba caminando frente a la iglesia del Sagrado Corazón, camino a la Facultad de Filosofía. Y súbitamente me detuve frente a ella y me di cuenta que yo era responsable por esta persona. No solamente por un fin de semana, ni siquiera por un par de meses. Sino por los siguientes 18 a 21 años. Y de hecho, por el resto de mi vida, hasta cierto punto. Dios había hecho un error. Mi padre fue padre de verdad y seguramente nació sabiéndolo todo. Yo no lo era. Tenían al tipo equivocado. ¿Sería posible hacer esto de nuevo? Y súbitamente, la cantidad de preocupaciones que uno tiene cuando es soltero o incluso cuando está casado y sin hijos, suele ser ligera. No es mi opinión. Suele ser más ligera. Uno mira al futuro cercano. Pero súbitamente, de manera casi palpable, podía ver todo un horizonte de preocupaciones que se ampliaba hacia los siguientes 20 a 30 años. Y eso le otorga a uno una perspectiva distinta. Empecé a pensar, un momento. ¿Cuál es mi posición? Y en ese momento empecé a ver que la resolución que yo había tomado a los 16 años estaba siendo socavada intelectualmente a causa de las conversaciones que yo había estado llevando con mis compañeros cristianos y a causa de mi respeto por su intelecto. Y también había empezado a valorar de manera externa la coherencia de la fe católica. Seguía pensando que estaba equivocada, bien, pero ya no pensaba que era odiosa de manera intelectual. Estaba debatiendo como filósofo, en cierto sentido. Había sido educado con lógica a usar los datos como municiones para argumentar que una cosa contenía lógica. Y tenía lógica, pero yo pensaba que en su totalidad estaba equivocado. Pero por lo menos no era algo inventado, por lo menos todo tenía una lógica. Y curiosamente, de muchas formas, nunca en mi vida he sido otra cosa que no sea pro vida. ¿Ni siquiera? No, ni siquiera cuando no era católico. Por ejemplo, ahí no me consideraba católico, pero para mí no era una opción. Y para muchas personas la enseñanza moral de la iglesia es un obstáculo para ellos y una dificultad. Para mí, ese no fue el caso. De hecho, cuando empecé a ser atraído otra vez hacia la iglesia, la enseñanza moral de la iglesia me atrajo. Eso no quiere decir que sea fácil de aceptar. Esa es otra historia. Pero nuevamente empecé a observar su coherencia. En otras palabras, yo veía que tenían un claro respeto y valor por la vida y la sexualidad y la conexión entre las dos y el asunto del matrimonio, etc. Todo eso iba de la mano. Pero muchos de mis amigos protestantes eran pro vida y eso era maravilloso. Era fantástico. Pero Lugit Ott alineó el pensamiento católico, por ejemplo, sobre la sexualidad. Y yo valoraba su ideal. Lo que me llamó la atención, había una falla ahí. Era difícil saber cómo justificar esto en un caso en particular. Porque si uno lo aceptaba, no parecía haber conflicto. La parte lógica en mí estaba debatiendo el filósofo en mí, que no parecía ser coherente. Mientras que la perspectiva católica me parecía coherente. Así que mi compromiso con la vida me parecía simplemente un asunto de derechos humanos. Uno no puede ir por ahí matando gente. Punto final. No hay más. Entonces, cuando uno mira la retrospectiva, primero hubo un momento cuando dejó su fe católica. Después hubo un momento en el que dejó la filosofía. Pero siguió fiel a la convicción provida. Claro que sí. ¿Se lo debe a las semillas que fueron plantadas en ti por esos sacerdotes y hermanas? Es difícil saber. No hice ningún tipo de reflexión explícita. Simplemente... Nunca me persuadieron. Siempre me pareció que sin importar los argumentos... Vivió en Holanda durante un tiempo. Sí. Y mis hijos me amenazan con mandarme de regreso allá si me pongo muy estricto con ellos para unas vacaciones de las cuales tal vez nunca regrese. Pero no. Para mí eso nunca fue una opción. Simplemente no lo fue. Y no quiero que me aplaudan. Simplemente era la realidad. Matar gente no es la solución que estaba buscando. Si existen problemas hay que resolverlos. Pero no lo hagamos matando gente. Y la edad me parecía irrelevante. Esa es una de las ventajas de ser filósofo. A uno no le preocupan asuntos como los de la edad. ¿Qué diferencia hay con la edad? La pregunta es ¿con qué estamos tratando? Y si la respuesta es un ser humano no tiene importancia si tiene cinco o seis años de edad o tan solo unos cuantos días. No hay diferencia. Porque muchas veces cuando la gente se enfrenta a lo que usted se encontró afuera de esa iglesia, digamos que ese bebé no hubiera nacido todavía y súbitamente no se hubiera encontrado con esa realidad. Y si no hubiera de tener esa responsabilidad durante los próximos 15, 20, 30, 80 años, la gente toma decisiones equivocadas. No se ven a sí mismos como padres. Lo ven como una carga. Yo nunca apoyaría ese tipo de decisiones. Pero puedo entenderlas porque estos son puntos de importancia existencial en las vidas de las personas, en los cuales las cosas pueden dirigirse a un lado o hacia el otro. Cuando uno mira en retrospectiva la vida de uno y luego mira dónde se encuentra ahora, hasta cierto punto es un misterio. Uno no sabe cómo llegó aquí. Pero cuando uno lo ve en retrospectiva y lo analiza, se da cuenta que hubo bifurcaciones en el camino en las cuales uno pudo ir hacia este lado o hacia el otro. Y puede que en aquel momento uno no haya estado consciente de ello. Pero cuando uno lo ve en retrospectiva, uno se da cuenta que son puntos de decisión críticos en la vida. Llamados a providez y la gracia. Exactamente, desde la perspectiva católica. ¿Por qué no hacemos una pausa, Dr. Casey? Y yo regresaremos en tan solo un momento. We'll come back in just a moment. I'll see you different. Amén. Amén. Bienvenidos nuevamente, nuestro invitado en este episodio especial desde Irlanda es el Dr. Gerard Casey, y lo interrumpimos en medio de su historia, así que voy a dejar que continúe. Estaba en la Universidad de Notre Dame. Fue a finales de los años 70 y comienzos de los 80, así que llegué a un punto en donde había tenido mi primer hijo. Mi esposa Patricia y yo tuvimos a Brendan, nuestro primogénito, y me cambió la perspectiva. En lugar de estar enfocado en nosotros, me empecé a preocupar por este niño. A la misma vez, tuve dos experiencias que fueron fundamentales. La primera, tenía muy buenos amigos. No quiero que a usted le dé vergüenza, así que no voy a decir su nombre. Pero él y su esposa y yo y mi esposa fuimos al cine cierta noche. Y regresamos a nuestro departamento y tuve que enseñarles a tomar té correctamente. Así que tomamos una taza de té. Fue una noche larga, así que mi esposa se fue a dormir y su esposa regresó al departamento de ellos. Así que nos encontrábamos sentados platicando. Éramos muy buenos amigos. Debe de haber sido alrededor de la una de la mañana. De pronto nos quedamos en silencio, como hacen a veces los buenos amigos. No siempre hay que hablar. Simplemente estábamos sentados pensando. Y súbitamente me dijo, ¿por qué no eres cristiano? Nunca nadie me lo había preguntado. Por lo menos, no desde que tenía 16 años. ¿Por qué no eres cristiano? Me puse a pensar. Me puse a enumerar las razones que tenía desde los 16 años. Pero fue algo curioso. Fue como si me hubieran desdoblado y me pudiera ver a mí mismo diciendo esas cosas. Y súbitamente me di cuenta que había un vacío. Que no estaba completamente seguro de lo que creía ya más. Había dejado atrás el hecho de saber si lo creía o no lo creía. Súbitamente se trataba de alguien más diciendo esas cosas. Fue una experiencia bastante curiosa. Y súbitamente me di cuenta que me había desviado de donde había estado. Lenta e imperceptiblemente, pero me había desviado mucho. Y fue una situación bastante incómoda. Terminamos de platicar y nos dimos las buenas noches. Cuando se encontraba observándose a sí mismo desde afuera, ¿se dio cuenta que lo que estaba diciendo eran cosas que creía que se habían vuelto una especie de respuesta por reflejo? No estaba seguro. No sabía si lo creía o no. No. Bien. Y fue bastante desconcertante. Ahora, obviamente la obra que había realizado como defensor de la fe tenía cierto nivel de experiencia. Y también los cambios existenciales y mi apreciación de la ética sexual y la postura probida de la iglesia. Todo eso tuvo cierto efecto. Y el nacimiento de mi hijo también tuvo efecto. Así que esa pregunta llegó en ese momento y me puso a pensar. Ahora tenía un problema intelectual. Tenía que tomar responsabilidad de lo que yo creía y no sabía lo que yo creía. Así que me puse a leer y leer y leer. Ese es el tipo de persona que soy. A mi esposa no le gusta leer. Las personas hacen las cosas de manera distinta. No digo que una sea mejor que otra, pero eso es lo que yo hice. Leí a C.S. Lewis de Tapa Tapa y a otros más. Leí a Luis Buyer, leí argumentos a favor y en contra. Leí todo lo que pude de manera voluminosa durante los siguientes seis meses. Y aún entonces no supe qué pensar. Todavía no sabía qué pensar. Y pensé, esto no puede seguir así. Y aquí fue cuando llegó el momento verdaderamente crítico. Y ahora lo miro en retrospectiva y veo la mano de la Providencia. Fue uno de esos momentos clave y quién sabe qué hubiera sucedido. Estaba regresando de la Facultad de Filosofía cierto día. Un día muy bonito, soleado como normalmente lo son en el campus de Notre Dame. Pasé frente a la capilla del Sagrado Corazón, camino a mi departamento, que se encontraba detrás. Tenía una arquitectura gótica francesa muy bonita. Y cuando di la vuelta, en la parte de abajo, en el sótano, había una especie de iglesia local más pequeña. Y cuando pasé frente a ella, sentí el impulso de entrar. Nunca antes había entrado. No se trataba de que fuera espléndida arquitectónicamente. Simplemente era un sótano. Se podría decir que fue como si una mano me hubiera empujado. Sentí el impulso de entrar. Y parte de mí me decía, no, 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 no estoy listo. No voy a entrar. Y parte de mí decía, no. Mis piernas iban en una dirección y mi cerebro estaba yendo en otra. Y esa lucha continuó. Así que ingresé. Abrí la puerta y entré y no había nadie. Estaba vacía. La luz estaba prendida. Lo cual fue conveniente. ¿Era una cripta? Sí, era una cripta. Así que entré. Ahora, ¿cuáles son las probabilidades de entrar a una iglesia católica al azar y encontrar al confesionario funcionando? Casi podría apostar dinero que uno podría ingresar a una iglesia católica al azar y no encontrar al confesionario funcionando. Pero había un sacerdote dentro de ese confesionario. Y mis piernas seguían moviéndose. Y parte de mí decía, no, 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 no. Y la otra parte de mí decía, sigue adelante, sigue caminando. Como alentándome. Porque sentí que si no iba en ese momento, nunca iba a ir. Y no era que hubiera tomado una decisión ni lo hubiera pensado mucho. No estaba pensando en lo que estaba haciendo. Y me encontré un poquito como C.S. Lewis en una de sus historias totalmente confundido y sin saber cómo había llegado ahí. Me encontré en el confesionario y me seguía preguntando cómo había llegado ahí. Ahí es cuando la historia empieza a ir mal. Le dije, bendígame Padre, pues he pecado. ¿Cuándo fue la última vez que se confesó? Y entonces me puse a pensar, habían pasado 13 o 14 años desde mi última confesión. Entonces hubo un silencio. Tuve que hacerlo al vuelo. A propósito, esa no es la manera en que uno debe confesarse. Recuerden que hay que seguir ciertas pautas. Entonces me confesé lo mejor que pude. La iglesia estaba completamente en silencio. No había nadie más. Estábamos solamente el sacerdote y yo. Y obviamente Dios. Y cuando terminé, hubo un silencio terrible. Y pensé, creo que le he causado un ataque al corazón. Debe haberse desmayado adentro. Pensé, ¿qué le hice a este pobre hombre? Estábamos en silencio. Parecía una eternidad. Quizás solamente hayan sido 15 o 20 segundos. Y entonces observé una reacción increíble. Me dijo, no sabe cuán inmensamente privilegiado me siento de estar aquí hoy y poder escuchar su confesión. Y continuamos a partir de ahí. Y recibí mi penitencia. A propósito, todavía estoy cumpliendo mi penitencia. Fue bastante severa, como se pueden imaginar. Me la merezco. Mil te deus o algo así, ¿no? Tengo que reponer todas las misas a las que falté antes. Y todavía lo estoy haciendo. Pero su reacción fue extraordinaria. En ese momento sentí la conexión. Sentí que estaba en casa. De regreso. Y había unos... ¿Cuántos cabos sueltos que atar? El tipo de búsqueda que emprendí. El deseo de encontrar respuestas. Que la filosofía no me pudo dar a la edad de 20 años. Y que todavía no podía darme. No era culpa de la filosofía. Simplemente era el lugar equivocado. Las pude encontrar ahí. Y me encontré de regreso. Y la pregunta era, ¿ahora qué? Porque mi esposa no estaba de regreso. Así que, regresé a casa. Y le di las noticias a ella. No le gustó mucho. Se podrán imaginar. Sobre todo porque yo tuve un papel clave para que ella se fuera de la iglesia. Y su actitud fue... Bueno, si crees que te voy a seguir a todos lados cada vez que cambies de opinión, estás muy equivocado. Pero esa fue su historia. Y ella se la puede contar. En resumidas cuentas, ella regresó, pero a través de una ruta distinta. En su mayoría, a través de la oración a Nuestra Señora. Una especie de oración hipotética a la Virgen en caso que existiera. Sabes, como rezan los ateos, Dios, si existes, salva mi alma. Nuestra oración era la Virgen. Y en resumidas cuentas, ella regresó. Pero antes de eso, la pregunta fue, ¿qué vamos a hacer con Brendan? Por supuesto que yo quería que fuera bautizado. Así que estuvo de acuerdo con eso. Y cuando tenía alrededor de ocho meses de edad, fue bautizado. Fue maravilloso. Con el padre Edmund Millen, quien es uno de mis profesores de filosofía y también sacerdote de Notre Dame. Y entonces la fe empezó a crecer en mí. Hay ciertas cosas de las cuales uno nunca se puede recuperar. A causa del alejamiento, que fue como un jarrón que se había roto, no se podía pegar totalmente. Nunca me ha sido posible recuperar ese apego a la fe, que es como un reflejo, el cual yo tenía cuando era niño. Yo lo tenía y era muy fuerte en mí cuando era niño. Pero hay un lado grato. Existe un lado grato. De hecho es que al haber estado del otro lado y haber hecho y visto todas esas cosas, ya no hay tentaciones. Existen tentaciones de otro tipo, pero yo he estado del otro lado y lo he visto y no funciona. Y ahora sé, gracias a la providencia y a la gracia de Dios, que no regresaría nunca. En ese sentido, mi fe está completamente anclada. En ese sentido es inamovible. No es una presunción personal, es... Es la gracia. Y así son las cosas. Y la ventaja, existen ciertas ventajas curiosas. Habiendo estado alejado de la iglesia desde mediados de los años 60 hasta comienzos de los años 80, me perdí muchos de los problemas que hubieron. Interesante. Sí, me perdí muchos de los problemas que hubieron. Y cuando regresé me sentí muy agradecido por haber regresado, ya que quería ser un católico fiel y creyente. Y me puedo poner mi mano en mi pecho tanto ahora como en aquel entonces y decir, creo todo lo que la iglesia cree y enseña, sea lo que sea, incluso si no lo sé. Porque confío en la iglesia. Y lo puedo hacer. Y me puedo relajar. Ya no estoy luchando en contra de la fe. Estoy viviendo la fe como cualquier católico lo hace. Estoy poniendo en práctica mi fe y todas las cosas que creemos. Siempre existe una lucha. Pero la fe en sí misma ya no es un problema. Ya no tengo más preguntas como las tenía antes. Y curiosamente, eso tuvo un efecto beneficioso en todo tipo de cosas, incluyendo mi filosofía, porque ya no esperaba que la filosofía lograra lo que no podía lograr. Le iba a preguntar al respecto, porque al haber leído tanto sobre la filosofía y súbitamente ahora estaba aceptando a la iglesia católica, ¿cómo encajaba todo eso, la filosofía que había estado leyendo con la iglesia católica? ¿Pasó por una etapa así? Su carrera era la filosofía, ¿no? Sí, me faltaba un año o dos para terminar mi doctorado, así que era de esperarse que tuviera preguntas. Pero en cierta forma, nuevamente, no quiero sonar arrogante, pero sé que existe una sola verdad, ¿no? Cristo es la luz y el camino. Existe una sola verdad. Así que, aunque hubo dificultades para reconciliar estas dos corrientes, y aunque no haya tenido todas las respuestas, me fue posible hacerlo. No me molestó. Eso significa que tengo una tarea que cumplir y un trabajo que hacer. Tengo que consultar a otras personas, pero sé dónde yace la verdad. Una de las cosas maravillosas de ser católico, como estoy seguro que lo has experimentado, es que desde afuera aparenta ser una especie de esclavitud, de prisión, pero de hecho es una liberación. Le da poder a uno. Lo libera a uno en cierta forma. Y como tengo confianza suprema en Dios, que creo todo, incluyéndome a mí y el universo en el cual existo, es un lugar de orden y razón que tenemos, que Dios nos ha otorgado. Es un don divino que tenemos, y por lo tanto no hay conflicto entre la razón usada de manera correcta y los artículos de la fe. No puede haber. Puede que parezca que haya, pero esa es una tarea para nosotros, los filósofos y los teólogos. No estamos viviendo en el Jardín del Edén. Tenemos una tarea que realizar. Así que eso fue bueno. Y una pregunta antes de continuar. Estuvo leyendo durante seis meses, llenando espacios en blanco, volviendo a reconectarse con las semillas que habían sido plantadas hace mucho tiempo atrás, pero tratando de entender la fe. Tengo curiosidad. Si bien en retrospectiva esa época, ¿hay algún libro especial que le haya ayudado durante esa época? Puede que haya alguien que nos está escuchando en este momento, que esté involucrado en la filosofía y se haya alejado de la fe. ¿Hay algún libro que le haya sido útil? Mencionó el libro de Buyer, El Espíritu y Formas del Protestantismo. Es un libro muy bueno, pero estaba tratando de discernir a dónde ir. Cuando empecé a preguntarme a dónde ir, tuve varias opciones. Mis amigos protestantes están un poco molestos conmigo porque no consideré al protestantismo como una opción seria. Sin ningún ánimo de ofender, respeto sus creencias y su compromiso con sus creencias. Son maravillosos, pero verdaderamente no fue una opción para mí, porque me pareció que la iglesia tenía todo eso y más aún. Pero me atrajo la ortodoxia oriental, especialmente por su profunda espiritualidad, la cual está entretejida en su liturgia. Y no me había impresionado mucho la liturgia católica romana. Dijo que se perdió esa época, no estuvo presente durante la época difícil. Pero cuando regresó a la iglesia durante los años 80, la tuve frente a mí, pero en cierta forma mi ausencia causó una ola tremenda de humildad y con razón. Así que estoy muy contento de regresar. Entre mis amigos contaba con algunos católicos y fueron buenos conmigo y me dieron la bienvenida a casa. Fue bueno. Fui a una universidad católica y conseguí empleo en la facultad en 1983. Estuve allí desde 1983 hasta 1986. Y pude encontrar liturgias adecuadas en un monasterio franciscano cercano en donde todo estaba bien. Y de hecho era una misa en latín. Era el rito oriental, pero estaba en latín, en la cripta de la basílica de la universidad donde yo solía estudiar. Y eso fue todo. Bueno, la historia no se detiene ahí. Después de eso no hubo ninguna revelación dramática. Es una historia de consolidación y recuperación de las cosas que había perdido y luego seguir adelante. Tenía el deseo de hacer cualquier contribución que me fuera posible. De cualquier manera que pudiera. Y ahora usted está enseñando en la Universidad de Dublín. Sí, el Colegio Universitario de Dublín. Soy director de la Facultad de Filosofía del Colegio Universitario de Dublín. No es teología. No tenemos teología. Y obviamente no lo puedo usar como un púlpito. Pero regresé a Irlanda en 1986. Mi esposa y yo regresamos. Teníamos tres hijos en ese entonces. Y ese fue otro golpe. De hecho, recibí un golpe cultural muy grande. Más cuando regresé a Irlanda que cuando me mudé a los Estados Unidos en 1978. Porque cuando me fui, las cosas estaban relativamente estables en lo que se refiere a la autoridad de la iglesia y demás. Cuando regresé me di cuenta que en los periódicos y en los medios de comunicación existía cierta hostilidad que no había existido antes. Y lo encontré bastante perturbador. Y no es que yo le quisiera quitar a alguien el derecho a la libre expresión. La gente es libre de criticar y decir lo que quiera. Pero es la forma en la que lo decían lo que me pareció perturbador. Entonces, la fe en Irlanda, ese tipo de certeza que solía existir, que era tan sólida e inexpugnable como el comunismo en Europa Oriental y Rusia en 1999, colapsó de manera similar. Más o menos de forma interna, cuando la gente descubrió que verdaderamente no creían. Simplemente no tenían la fe. Y no pueden culpar a nadie por eso. Tienen que aceptar su propia responsabilidad. Así que hubo una especie de implosión del catolicismo cultural en Irlanda. Probablemente a partir de los años 70 en adelante. Pero empezó a ganar velocidad en los años 80 hacia los 90 e incluso hasta el día de hoy. Creo que el ritmo está empezando a disminuir a medida que viene una nueva generación. Pero sigue siendo el caso el tipo de situación cultural que describí al comienzo de la entrevista. En una parte, porque cuando se tiene una cultura cerrada como lo tenían ustedes, se trata de Irlanda del Sur, ¿no? Sí. Ahí está en esta corca. Ahora tienen un gran influjo de otras ideas que ocurren a través de los medios de comunicación. Que parecen ser más atractivas que lo que tenían antes. ¿Estaban preparados para eso? Creo que hasta cierto grado sí. Creo que fue casi como, y perdón por la analogía, fue casi como la instrucción de un virus dentro de una población herméticamente aislada. Y verdaderamente no teníamos los mecanismos de defensa para lidiar con ello. Y causó todo tipo de caos y destrucción. Se le puede llamar una plaga intelectual. Pero el punto es que no todo fue malo. Porque lo que teníamos en aquel entonces era una especie de conformismo cultural y religioso. Y eso no era bueno. No era bueno. Lo que tenemos ahora no es algo popular. No eleva el estatus o las probabilidades de progreso ni nada de eso. Si uno decidía no ser católico, no digo que lo discriminaran a uno. Pero tampoco funcionaba a favor de uno. Así que aquellos de nosotros, incluyéndome a mí y a otras personas como David Quinn y otras que han regresado a la fe y gente que ha tratado de hacer contribución a la fe en este país, o por lo menos que prestan testimonio de la fe, lo hacen a causa de un sentido de convicción, de un sentimiento de que lo que estamos diciendo es la verdad y vale la pena tenerlo y escucharlo. Y no porque esperemos alguna ganancia ni porque sea aceptado. Y no hay mucha gente así. La comunidad de católicos verdaderos es más pequeña de lo que parece ser. Pero en general el número de personas que se puede llevar la mano al pecho y decir, soy católico, creo todo lo que la iglesia cree y enseña, probablemente sigue siendo bastante grande en Irlanda. Y creo que eso es la semilla de... Su libro Nacido Vivo, el estatus legal del niño no nacido, representa otra convicción profunda de su obra presente. Así es. Como dije anteriormente, nunca tuve ninguna duda acerca de la realidad y la humanidad del bebé. Siempre me pareció una locura discriminar a los seres humanos basados en su edad. Y como si no tuviera suficiente que hacer enseñando filosofía y dirigiendo la facultad de filosofía. En los años 90 estudié leyes en la Universidad de Londres y luego saqué la maestría de leyes en el Colegio Universitario de Dublín. Y algunos temas fueron el homicidio y la ley sobre el homicidio, lo cual salió a la luz cuando estudiaba para la licenciatura. Y luego fue el tema de mi maestría. Y empecé a reflexionar sobre ello y este libro es el producto de ello. No solamente se trataba sobre el estatus del niño, sino sobre el estatus legal del niño en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Y compara los dos regímenes. Y parece algo paradójico, pero parece haber mucha más esperanza en los Estados Unidos que en el Reino Unido. ¿Por el sistema legal? Porque regresando a lo que estábamos diciendo antes, estas son preguntas de vida o muerte en los Estados Unidos. No son preguntas de vida o muerte en el Reino Unido. Me encontraba en el trigésimo aniversario de la ley del aborto. Fue en 1997. Estaba en un programa del Canal 4 de la BBC y duró algo así como cuatro horas. Había todo tipo de personas. Y se volvió muy aparente para mí que en realidad no se trataba de una cuestión de vida o muerte para la población en general. Para ciertas personas sí, pero no para la población. Así que hay mucha más esperanza, creo yo. Y eso se ha puesto en manifiesto. No solamente es mi opinión. Egalmente las diferentes leyes de infanticidio que encontramos en los Estados. Creo que la ley del aborto en Estados Unidos está colgando de un hilo. Y eso fue antes del fallecimiento reciente de los jueces de la Corte Suprema. Creo que en la atmósfera es receptiva. Quizás no a todo lo que queramos, pero ciertamente mejor. Es bueno escucharlo desde su perspectiva. Simplemente es mi interpretación legal del asunto. Cuando observa la iglesia en Irlanda, brevemente para concluir, ¿tiene algunas palabras de aliento sobre lo cual podamos rezar para darle esperanza a la iglesia en Irlanda? Bueno, la iglesia de Irlanda... ¿La iglesia católica en Irlanda? No, la iglesia de Irlanda, ¿qué puedo decir? Nos hace falta toda la ayuda que podamos recibir. No voy a señalar a nadie con el dedo. Hay gente que me ha señalado a mí. Existen pecados de omisión y si no fuera por la gracia de Dios, todos seríamos culpables. Pero nos hace falta liderazgo. Nos hace falta que la gente preste testimonio de la fe y que enseñe la fe cuando no sea popular. No cuando es popular. Y así la gente lo acepte o no, al final es su responsabilidad. Nuestra tarea es prestar testimonio de la fe. Me gustaría que lo hiciéramos individualmente y que la iglesia lo hiciera comunalmente. Quiero que recuperemos la confianza. No la arrogancia que tal vez hayamos tenido en épocas pasadas. No estoy hablando de eso, sino de la confianza que teníamos. Es una institución fundada por Jesucristo para cumplir su misión. Si verdaderamente lo creemos, si verdaderamente lo creemos, nos comportaremos de una manera en particular, con diligencia y respeto hacia las ideas de otras personas, pero con confianza. No hemos de esconder nuestras lámparas debajo de un manto. Lo dijo San Pablo en Efesios 4, hablar de la verdad con amor. Claro que sí. Las dos cosas son importantes. Claro que sí. Y nos hace falta las dos cosas. Creo que antes teníamos mucha verdad y poco amor y ahora tenemos demasiado amor y poca verdad. Es cierto. Hay que hallar un equilibrio. Los dos son importantes. Ha sido un gusto tener en el programa. Le agradezco mucho. Gracias a ti. Ha sido un gusto hablarle al conocido y gracias por su testimonio. No tienes por qué. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias por acompañarnos en este episodio especial de Regreso a Casa en Irlanda. Que Dios los bendiga y nos veremos nuevamente pronto. Gracias. 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 Gracias.